Centrales Eléctricas de Norte de Santander alerta a la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa a través de la cual inescrupulosos haciéndose pasar como funcionarios de la empresa ofrecen servicios de financiación y solicitan dinero en efectivo. Claramente se trata de artimañas que emplean los delincuentes para lucrarse y afectar a los usuarios. La gente incrédula están cayendo en esa situación porque desafortunadamente estos avivatos utilizan el nombre de la empresa y están haciendo este tipo de financiaciones cuando la empresa en estos momentos no está haciendo ningún tipo de esta actividad. Por tal motivo le invitamos a nuestros clientes para que no acepten estas propuestas y a su vez busquen la manera de identificar a estas personas. Estos casos pueden ser informados a través de la línea 018414115 para poder comprobar la identidad de los funcionarios que sí están autorizados para ofrecer este tipo de servicios. Pues desafortunadamente no sabemos por qué medio lo están haciendo pero sí llegan con como intimidar al cliente diciéndole que le van a suspender y demás y eso es lo que no debemos en estos momentos tratamos de evitar para que esta situación no se aprovechen de la ingenuidad de nuestros clientes porque desafortunadamente estos incautos lo que están haciendo es aprovecharse y les dicen que les van a hacer una financiación y resulta que ellos después tratan de hacer la financiación y lógicamente viene el reclamo por parte de nuestros clientes. La invitación de la empresa es para que no entregue dineros a funcionarios para temas de financiación pues eso solo se puede realizar directamente desde las oficinas de centrales eléctricas. Ninguna persona puede llegar hasta su residencia o negocio a pedirle dinero en efectivo a cambio del servicio. Sí, tenemos ya unos tres, cuatro casos que desde el conocimiento nuestro tenemos en nuestra base de datos donde ya a estos clientes pues prácticamente los han engañado, los han estafado y lo que no queremos es que esto siga sucediendo. Si hasta su casa llegan personas diciendo ser funcionarios de centrales eléctricas y solicitándoles dinero el llamado es a no caer en las pretensiones de los delincuentes e informar a la empresa o en su defecto hacer la denuncia respectiva ante las autoridades.